Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar. Si me gusta que suene, pa' que no voy a plasar.